Conciencia por un desarrollo próspero y sostenible del socialismo es el eje conductor de la primera convención científica de la Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma, que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre con el coauspicio de la Universidad de Granma, el SIDMA, Movimiento Juvenil Martiano, la Asociación de Economistas y la Asociación de Historiadores. El evento tiene entre sus motivaciones homenajear al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, y reafirmar la vigencia y aportes de su pensamiento. Una oportunidad para que investigadores, académicos, directivos, empresarios, desde un intercambio de saberes en talleres, conferencias, ferias, que ilustran la aplicación de la ciencia, propongan, debatan cómo hacer más viable nuestro proyecto social en medio de las complejidades. Desde el propio lema central que tiene la convención, y es conciencia para un socialismo próspero y sostenible, porque justamente el lema sale de la visión de nación que se constituye en una esencia para el desarrollo de la propia convención. Y las ponencias, los trabajos que están seleccionados, científicos que están seleccionados para su presentación, tanto en la vía presencial como en la modalidad virtual, están relacionados con esto y con la aportación objetiva que se tiene que tener para consolidar este desarrollo próspero y sostenible que queremos lograr, desde las propias estrategias de desarrollo local. Cuando digo estrategias de desarrollo local, ya no me estoy refiriendo solo en la aportación de la convención, no me estoy refiriendo solo a las estrategias de desarrollo local de Bayamo, de Granma. Me atrevo a asegurar también que todos los trabajos científicos que se van a presentar de otras provincias, por universitarios, por académicos, por investigadores, por cuadros, están relacionados también en las estrategias de desarrollo local de las provincias participantes, Camagüey, La Astuna, Santiago, El Guín. La primera convención científica de la Escuela Provincial del Partido es una oportunidad para desde el debate teórico enriquecer la práctica del desarrollo de una nación que apuesta por el socialismo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.